La carencita de modelo ahí con el pellejo al aire, pero res, ya se la veía, simplemente si tiene un lindo abdomen, póngaselo, si no, no se lo ponga, por favor, no va a andar en la calle así, pero efectivamente para las chiquillas, para la época de la playa, realmente es muy, pero muy cómodo y muy bonito. Y seguimos hablando de grandes artistas nacionales, estoy ahora con Parek, querido Parek, ¿cómo vas? Hoy nos vienes a presentar a Solas Contigo, el video, listo. Muy contento de estar acá, mandarle un saludo gigante a la Dino, un gran artista, carismático, me encantó escucharlo, honestamente, tanta trayectoria es un ejemplo. Así es. Realmente, aquí promocionando mi tema, a Solas Contigo ya el video, ya está en YouTube, pone en Canal Parek, a Solas Contigo, pueden verlo, está súper divertido, les va a encantar, la producción fue por Francisco Camaño, quien dirigió, editó, todos fueron las canciones de Guayaquil, súper divertido, súper en la onda moderna, con los colores, este, de moda. O sea, este tema está preparado justo para esta época de playa, de carnaval, de colores, de magia. Sí, de fiesta, de alegría, como mis canciones, trato de que mis canciones siempre transmitir eso. Sobre todo en la playa se va a pegar, esta canción también voy a hacer una versión salsa urbana, un pronto, les va a gustar también, estoy produciendo eso, después de que regrese de un viaje que voy a hacer para comprar instrumentos, este, y equipos de sonido para el estudio Barek Record. Entonces, tengo algunas sorpresas para ustedes. O sea, que se vive cargado este 2014 ciclo con Barek, con sorpresas que nos tiene. Hoy vamos a escucharte y vamos a ver el video, ¿verdad? Sí, claro que sí. A Solas Contigo, ¿estás en las redes sociales? Sí, arroba Barek Music, me pueden seguir, escribirme, si quieren que les mande la canción, vía mail o algo por el estilo, me escriben, por favor, escríbanme, me mandan mensajes cuando quieran, a la hora que quieran, este, barek.com.es, es mi página web, y Barek Music también en Facebook. Perfecto, y aquí tiene la letra de la canción, así que voy a cantar mientras él canta, ¿te parece? Claro, encantado, muchas gracias. Listo entonces, Barek con nosotros, y así lo recibimos, con un aplauso.